Dos astrónomos, dos actores, dos épocas que distan 400 años y el universo en el teatro, son los componentes necesarios para crear la puesta en escena, la desobediencia de Marte. Con las actuaciones de Joaquín Cosío y José María de Tavira, la nueva obra del dramaturgo Juan Villoro se presentará en el Teatro Helénico desde el 4 de agosto y hasta el 1 de octubre. Un encuentro de dos astrónomos que tras una reunión en el castillo de Benatech, se dedican a descifrar las órbitas de los planetas. Bajo la dirección de Antonio Castro, la narrativa de la obra teatral es un duelo escénico donde existe el recelo, la envidia y la amenaza entre dos científicos que solos no podían avanzar en sus teorías. Abusas de mi generosidad y de mi obulto, soy magnánimo que crezca un gusano que vio en tu dedo. Puedo soportarte hace cuanto que no te bañas. Asimismo, la obra cuenta con la colaboración de Damián Ortega en el diseño de escenografía, quien interpreta el mundo de los científicos renacentistas con una visión contemporánea. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Rodolfo es aún más hipocondriaco que tú. Apenas come, no duerme, se ha convertido en una sombra que busca explicaciones fantasiosas para su depresión. Vivimos en la era de los charrapanes. Alguien logró vender de los tornillos del arca de Noé.